El que quede gana 5 dólares. Pongan por ahí. Cabeza. Estómago. Rodilla. Zapato. Zapato. ¿Qué pasó? El que mueva pierde. Estamos en los zapatos. Rodilla. Zapato. Zapato. Y pastelito. Y pastelito. ¡Papito! ¡Papito! Ya se va papito. ¡Papito! 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 Zapato. Cabeza. Oreja. Boca. Diente. Labio. ¡Papito! ¡Varón! ¿Usted no está tocando tanto? ¡Papito! Cabeza. Estómago. Rodilla. Zapato. ¡Ahhh! 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 ¡Zapato! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Por favor! ¡Zapato! ¡Zapato! ¡No! ¡Ya están descalificados! ¿Cómo le dices? ¡No! ¡Abel! ¡Primo! ¡Cu源! ¡Cu一點! ¡Cu源! ¡Tres! ¡Cabeza! 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 ¡Estómago! ¡Rodilla! ¿Cabeza! ¡Zapato! ¡Cabeza! El que lo haga más rápido, pues! ¡Estómago! ¡Rodilla! ¡Cabeza! ¡Bien! 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 ¡Qué miedo! ¡Bien! Cabeza, estómago, rodilla, zapato, estómago, rodilla, cabeza, zapato, zapato. ¿Quién movió? La última, la última. Veanlo bien, por favor. Veanlo bien, veanlo bien. Ustedes, depende de quién gana aquí. Ustedes tienen que tener el buen mojo. Cabeza, estómago, lomo, cabeza, lomo, zapato, rodilla, pecho, chiche, nalga. Cabeza, estómago, cabeza, estómago, rodilla, cabeza, zapato, cabeza, zapato, cabeza, zapato, zapato, zapato. Ay, levantó la mano, amigo. Aplausos para el amigo. Dice el dicho, dice el dicho que los últimos serán los primeros. Él entró de último. Ya era de él, verdad, ya era de él. Así que aplausos para el ganador, por favor. Eso, eso. Buenísima onda. Gracias, alguien más que quiera ganar dinero.